A las 7.40 minutos de la noche de aquel lunes del mes de agosto de 1999, Erwin Quintanillo, médico forense que se encargaba de realizar las autopsias en la morgue central de Pocalpa, y que había ido a pasear a San Lorenzo, recibió el cadáver del niño Guillermo Zajasmí, que había desaparecido hace una semana. El cuerpo fue hallado en un descampado del mencionado pueblo, de bruces sobre lodo en una cuneta. Como la calor era insoportable, el médico Quintanillo decidió dejar sus labores para más tarde. En fin, se iría a dar un baño y bebería mucha, pero mucha agua para calmar su sed, pues el muerto siempre estaría ahí. Esbozó una sonrisa y se fue. Lo que sucedió después, creó una confusión. Los policías que resguardaban la casa deshabitada donde estaba el cadáver, aseguran haber escuchado pasos en el interior de aquel lugar vacío y desolado. Por este motivo decidieron inspeccionar. No hallaron nada más que una sombra en la pared que se deslizaba hacia el fondo del pasillo. Cuando la sombra se perdió, ellos avanzaron por el extenso pasillo, iluminando con las linternas, pero al llegar al final, no encontraron nada. Lo cierto es que cuando el médico Erwin Quintanillo llegó junto a los guardianes al compartimiento donde había dejado el cadáver del niño, este ya no estaba. Un vecino que asegura haber estado espiando el lugar donde reposaba el muerto, juró haber visto al niño levantarse, sentándose en la mesa, y que luego divisó hacia el exterior con una mirada, algo endemoniada, y que caminando decidió abandonar el lugar. Muchas cosas se dijeron después, pero los niños del pueblo San Lorenzo empezaron a desaparecer.